Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tú y yo, y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, Germano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos, y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y las amores me requieren, y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, Lo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y el caribe somos tú y yo, y el caribe somos tú y yo, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, Y el caribe somos tú y yo, y el caribe somos tú y yo, y el caribe somos tú y yo, Jujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal. Así que pones a bailar, que te pongas freno cuando estés ponen a su lado. Amale el video para sentir tu flow, diseñarte niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión, sin bajar la presión. Y si no, no tienes cura, es fecha de inspiración. Deja, me mordente. Estoy vampiro bien demente. Deja, me mordente. En lo oscuro y sin la gente. Deja, me mordente. Ven despacito y brujamente. Deja, me mordente. Amarradito y en la gente. Tu boquita, toda la noche, todo el día. Vamos a bailarnos, que la vidita, que la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Yo pruebo y envío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Y ese fuego por dentro que está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor